¡Suscríbete! ¡Ey! ¡No, no! ¡Qué alto! ¡Cálmate esta, huevo! ¡No, no! ¡Y observa! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el truquito, mira el truquito! Ahora sí que lo he enganchado. ¡Observa! Y la pregunta es... Señora Lola... No, no, le vamos a preguntar. ¿A qué le preguntamos? A ver... A usted misma, señora, con todo respeto, ¿fácil o difícil? Pues no está. Difícil, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Sandra, observa. Te voy a mostrar el más peludo que tengo. ¡No, mi truco, por favor! No, no te vayas a equivocar. Ahora sí, la señora se queda esperando y otra huevamos. ¡Observa! ¡Mira, mira, mira el truquito! ¡Dos! Y mirad acá, aquí hay personas que lenguas. ¡Pero no, hay gran un queso! ¡Ya se metieron hoy! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! No, no, tranquilo, observa. Mira, mira, mira. Sin paquetas. Sin paquetas. Solamente el poder de mi mente. ¡Observa, pecadores! ¡Ah, no me creen! Miren el piso. El piso no tiene cuerda. Es imposible hacer un truco. El maestro lo hace. ¡Observa! ¡Observa! ¡Miren el piso! El piso no tiene cuerda. Ahora, para ver este truco, toda esa gente de ahí tiene que avanzar. Avance a donde están estos dos personajes. Estos son Pokémones legendarios. ¿Quién los tiene? ¡Observa! ¡Observa! Y la gente de allá tiene que avanzar. ¡Avance! Porque de ahí no va a venir ni una hueá. ¡Avance! ¡Avance! Fíjense que esta hueá es misa. Ahí, ahí está. Y la gente de ahí tiene que avanzar a donde está esa línea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahí nomás! ¿Está bueno? ¡Sí! ¿Pero me puede consultar allá? ¡Sí! ¡No! ¡Ya! Vale, gracias. Muchas gracias por eso. ¡Vamos caminando! ¡Gracias! Me dijo que me iba a dar... ¡Ya! 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 Muchas gracias por eso, hermano. ¡Ya! ¿Qué pasa, Lolo? ¡Chao! Quiero ir con usted a Barça. ¡Sí! ¡Para la gente! ¡Vos es comerciante! ¿Quieres vender? ¡Pase! 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 ¡Oh! ¡Pase! 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 ¡Y! ¡Pase! 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 ¿No estás preocupado por la AFP, por favor? ¡Mira vos! ¿Qué tiene que cerrar la ventana ahí? ¡En tu casa, por favor! ¿Ya estáis listos? ¡Ya! ¡Observen! ¡Miren el piso! ¡Papito, ciérrame la puerta! ¡Que no hay tantas de ore ahí! ¡Ya, po, weón! ¿Qué querís ver ahora el show, weón? ¡Hay cualquier gente para allá, weón! ¿Y por qué no te vayas arriba el furgón para que te compren todas las weas? ¿Ahora querís vender guagua? ¡Observen! ¡Ahora voy! ¡Atención! ¡Miren el piso! ¡El piso no tiene cuerda! ¡Miren la habilidad del chileno! ¡Diámonos! ¡Ah, el juguete se llama así, ah! ¡Nana, piensan que esta wea se abrió una mano y se nos traga! ¡Ja, ja, ja! Pues en los ocho días estaba aquel... ¡Diámonos! Y del público salió un pastor, weón! ¡Diámonos! Me tuve que agarrar con el pastor Y el abrazo, weón, me bordió el cuello y el brazo, era un pastor alemán ¡Diámonos! ¡Diámonos! ¡Ven a mí! ¡Observa! ¡Diámonos! ¡El pie! ¡Muévete! ¡Ven a mí! ¡Observe! ¡Diámonos! ¡Diámonos! ¡Sí! ¡Para el primero! ¡Para el primero! Ahora van a quear pa' la cagaba Mucha gente no lo creen, ¿sabes con qué chucha se le hicieron hoy día? El segundo Y lo voy a hacer de este lado, mucha gente Piensa que esto está en bajada Mira la habilidad, voy con el primero ¡Diámonos! Mucha gente, ah, pero como chucha no hizo Ahora van a ver... ¡Para mí! ¡Observa! ¡Diámonos! 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 ¡Queto ahí! ¡Ah, no me creen! ¡Son dos! ¡Llegó cachuleo! ¡Son dos! Ahora van a quear pa' la cagaba ¡No saben con qué! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Observe! ¡No saben con qué! ¡Ah, no me creen! ¡Ah, ok! ¡Sí, mi amor! ¡Observa! ¡Mira! ¡Mira la habilidad! ¡Ah, pero oye! ¡Observen nomás! ¡Niño, atención! ¡Mira la habilidad! ¡Cocú! ¡Dame el poder! Dame la fuerza para hacer esta proeza. Son dos diábolos en una sola cuerda. Entrégame, envíame, todo tu kit. Ok, observen. Primer diábolo. Y mira la habilidad el chileno. Papito, tenga la habilidad. Papito, tiene que ser. Papito, está ahí. Agárralo. Uno. Mira la habilidad. Voy con uno. Papito, el tenero. Vamos, agárralo. Dos. Hay dos personas dentro de este público que tiene un diábol en su mano. Compañero, ¿cuál es tu nombre? José. José, ¿de dónde eres? La Paz. No, no. Papito, ¿de dónde eres? No hay drama. No hay drama. No tengo ningún problema con compañeros extranjeros. Menos te voy a huelgar si que no te sientas identificado. Ok, este es el primer ruedo. Yo nunca he huelgado de extranjeros. Más porque yo viví muchos años en toda Sudamérica. Papito, ¿de qué parte de Perú? ¿Eso qué? ¿Al lado de la bandera? Ok, cachando la hueá. Bueno, ok. El papito siente. Seguimos la chucha. Ahí. Ah, mira, mira qué lindo, hueón. Gracias, Jesús. Ay, no le va a pasar nada. Mira qué lindo. La familia va. No, la familia. Me da mil pesitos y se va. ¿Por qué no lo hacen todos, hueón? Borramos media hora y hueón. Ya va bien. Nos vamos con Perú. Observe. Voy a contar hasta tres compañeros. Me lanzan, me envían. Ese diábolo directamente a esta cuerda. Y yo, de por Dios, hago los mejores trucos con dos diábolas. Y cierto, está de mal. Se culpa tuya, hueón. ¡Observe! Uno, dos, tres. ¡Qué tal, hueá, hueá, hueón! ¡Ay, ahí mismo, no, hueá, hueón! ¿Tenés cualquier energía, hueón? ¡No, qué osa es, hueón! ¡Todo el día con vos aquí, hueón! ¡Papito de lampa! Vos sois sureños. Ahí, qué lanzamiento, ¿no? ¡Claro, hueón! ¡Observe! Lo mismo. No lo vaya a hacer mal, por favor. ¡Mucha atención! ¿Cómo está el amigo del lente? ¿Bien? ¿En lo de la arribita? ¿Chileno? ¿Connotado? ¡Todo! ¡En lo rubio! ¡Me equivoqué! ¡Haití! ¡Ya va! ¡Ya va bien! ¡Ya vio! ¡Puta, con cómo no voy a hablar francés, po, hueón! ¡Hablo francés, po, hueón! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! ¡Puta, que tenía Lola, feo, hueón! ¡Puta, que estáis bien! ¡La ganaste, hueón! ¡Está obligado a hacerlo solo, la madre! ¿Qué pasa si ahora yo te lo lanzo, hueón? ¡Observe! ¡Atención! ¡A la cuenta E3! ¡Mira la habilidad! ¡20 años fue y ando con esto! ¡No sé por qué no terminé estudiando, hueón! ¡Me faltaba un año de leyes, hueón! ¡Dos! ¡Observa! ¡Des! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sin aplauso! ¡Yo vengo por tu dinero! ¡Mira, el primer truco que voy a hacer con tu tía olo! ¡Viene por nombre! ¡Truco! ¡Uno, dos, tres! ¡Ey! ¡Segundo truco! ¡Qué haces! ¡Hazte lo busco! ¡Segundo truco! ¡Solamente pies! ¡Observa! ¡Solamente pies! ¡Uno, dos, tres! ¡Ey! ¡No, y la gente no lo cree! ¡Mira lo que voy a sacar de la mochila! ¡Y mira que lleno tres veces más de la gente que hay! ¡Le doy un segundo para sacar cámara! ¡Porque observa lo que te voy a mostrar! ¡De esta bolsa! ¡Observa! ¡Escuchen! ¡No, es que no lo hacen! ¡Es vivo y en directo! ¡Escuchen muy bien! ¡Porque voy a introducir! ¡Voy a meter! ¡Mi cabeza dentro de este globo! ¡Me voy a meter dentro del globo! ¡Lo voy a inflar! ¡Y después! ¡Voy a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo quedó el enchufe? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya observe! ¡Mira, mira, mira el truquito! ¡Ah! ¡Ahora lo hago! ¡Mucha que es que todo este globo no lo hace! ¡No hago el mismo y lo hace! ¡Papito! ¡Peruano! ¡Del Perú! ¡Del Perú! ¡Qué edad tienes! ¡23! ¡Que voy a Perú, por favor! ¡Princeza! ¡Prince casa! ¡Ves en todas! peso amorado... ¡Phil Manal! ¡Me ac 就是! ¡Es patito del Perú! ¿Cuál es tu nombre? Gustavo! ¡C Audience! ¿Cuánto tiempo en Chile? ¡Te quedaste, enhancing! Ok, te voy a Perú, por favor! Me puedes salir allá un segundo sola para la mañana. ...para meterme... ...estáis cinco años prácticamente son chilenos... ...¿con quién andas? ...para ir a seguir solos... ...no me quedo sin ahí... ...porque no hay de la arroana que está Goku... ...Mamito, coloquen tu poseo acá adentro... ...del Perú y de qué partera... ...es del Perú... ...de Barranca... ...es... ...te puedes colocar dentro de Goku... ...observen... ...ahora les voy a pedir un favor compañero... ...compatriotas y amigos extranjeros... ...tienen que llegar a esta línea, vamos, avance... ...avance, porque lo que voy a hacer es increíble... ...no, que avance Camilo... ...me interesa a los niños... ...observen... ...mira la línea... ...capito... ...observen... ...ahora se han dado cuenta... ...que yo no pido dinero... ...la gente me ha dado el dinero... ...yo no le he pedido... ...y no lo voy a pedir... ...quiero que me vean... ...está incansado... ...tómame un seguro hueato... ...está incansado... ...métete al bro... ...infla... ...lo... ...no... ...no... ...tengo un... ...comprime... ...yo les culo... ...yo... ...un poquito más... ...no... ...eh... ...cinco años en Chile, ¿no? ...ya... ...te casaste acá, pues... ...con una chilena... ...no... ...que... ...ya... ...la risa rápida, ¿no? ...no... ...hay todo que te rijo, ¿no? ...no... ...empieza porque hay... ...bueno en marzo... ...cinco años en Chile... ...y te hemos tratado bien... ...que bueno, que bueno... ...que bueno... ...yo viví en Perú también... ...yo viví en... ...la... ...¿Dónde? 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 ...de Likipa... ...eh... ...¿qué más? ...el topo... ...y en realidad viví acto tiempo en Miraflores... ...ajá, no estaba viviendo... ...habaz con... ... 바 Strandos en, los palos... ...y te recuerdo... ... Po a que alguien me desafía... ...fui el primer artista de circo teatro chileno que ello... ...perú... ...y hice clases de A-Tarunba... ...así que... ...no estamos hablando con cualquier cuerdo... Yo sí que dañeo, 21 años con este juguete, si no fuera por mí no habría ningún hueón en el semáforo, algo peor. Ahora, niño, es tu advertencia, niño, niño, lo que hago yo, solamente yo lo hago, ni se le ocurra meterte un globo en la cabeza, menos ir al velador del papá a buscar uno, porque no sirve, ya lo probé. ¡Observen! ¡Ven a mí! ¡Ven, por huevo, si el mono no camina! ¡Qué bien pedazos que caminan! ¡Qué bien pedazos que caminan, por huevo! Ya, ok. Estos dos dedos gorditos nomás. Ok, más adentro. Ok, más adentro. Más adentro. Tienes los dedos cortos. Escucha muy bien. Pongan mucha atención. Voy a acostar hasta tres compañeros. Introduzco mi cabeza acá adentro. Solamente cuando digas ya, suéltase el globo. No lo sueltes antes. Porque en realidad, puedo morir. Y te lo juro, que no me voy a ir solo. ¡Dos! Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tiene, pero lo voy a guardar primero. ¡Ja, ja, ja! 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 Si puedo estar hecho un globo, usted se va, ni yo como hueón, Ahora, súper importante, vuelvo a reiterar, yo no he pedido dinero. Ahora, después de este número, voy a pasar por cada uno de ustedes. A lo mejor muchos de ustedes se van a ir. Me voy a quedar con la gente que reconozca mi trabajo. Si realmente te saqué una sonrisa, quédate y dame ese billete de mil. Y si tú crees que no valgo el billete de mil, dame la moneda de 500. Y si tú crees que no valgo la moneda de 500, dame la de 100. Pero no te vayas y piensa esto. Entra al baño con una moneda de 100. No hay tránsito. Vale 450 una cagadita acá. Y ya ni me dais 100. O sea, valgo menos que una cagada. Piénsenlo. ¡Puro! Solamente cuando diga ya, compañero, ¿ok? Solamente cuando diga ya. ¡Dos! Es esta, así que la voy a subir un poco. Ahí sí. Ya es más rápido, ¿ah? ¡Dos! Estáis grabando todo, ¿ah? ¿Para dónde vas a un poquito la grabación? ¿Ah? A Valle. A Valle, bien, bonito Valle, bueno, bonito Valle. ¿Dónde quedas? ¡Obserre! ¡Dos! Solamente cuando diga ya, maestro. ¡Tres! ¡Ya suelta! ¡Ay, conchis! Gracias. ¡Atención! ¡Ay! No hay nadie! En estos minutos,uestos increíbles, observen, y su plan. ¡Atención! 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 ¡Voy a introducir! ¡Voy a meter toda mi cabeza dentro de este globo! ¡Vamos a engañar! ¡Si se llega a aventar el globo, ¡córranse! ¡Porque si no, van a quedar todos llenos de mocos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atención! ¡Estoy para la cagar! ¡A la cuenta de tres salgo y me reciben con fuerte aplauso! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué tal!